Hoy me he despertado Con mucha tristeza Sabiendo que mañana Ya te vas de mi Te juro mi vida Pensando en lo nuestro Me pase la noche Casi sin dormir Ya lo sé Que tú te vas Que quizás no volverás Que muy tristes hoy serán Mis mañanas Si te vas Hasta cuando Volverás A mis brazos No lo sé Si en la eternidad Creo Que te voy a perder Ya lo sé Mi amor Que te vas Te vas Si ha llegado la hora De decirnos adiós Te deseo buena suerte Hasta nunca Mi amor Adiós Adiós Amor Adiós Amor Adiós Amor Adiós Amor 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 Amor